Hoy inicia el Festival Tecate en marcha y con el objetivo de cuidar las instalaciones de la unidad deportiva Eufrasio Santana que será sede del Festem, un equipo de al menos 100 personas se ha dado cita para adecuar los espacios. Alejandro Camargo, director de desarrollo económico y turismo del gobierno local, informó que desde este martes iniciaron con la instalación de hojas de triplay sobre toda la pista de tartán. La madera irá cubierta a su vez por una alfombra para proteger 4 mil metros cuadrados de pista. Ahora sí que como alcanzamos a ver aquí en la parte de atrás estamos llevando una dinámica de cuidar ahora sí que mucho las instalaciones de nuestra unidad deportiva Eufrasio Santana. Como vemos en la parte de atrás se instaló primero una capa de triplay sobre lo que es el tartán. El triplay es de una medida de tres cuartos o sea si es una medida relativamente gruesa. Estamos cubriéndolo todo lo que es la media luna que son 2 mil 600 metros cuadrados y después de ahí se le pone una capa de alfombra. Normalmente la parte de colchonada va hacia abajo para que tenga todavía mucho mayor protección y eso estamos protegiendo todo lo que es la media luna y la pista. Estamos hablando que es un área de aproximadamente 4 mil metros cuadrados. En el caso de la cancha de fútbol se instalará este miércoles una cubierta especial para proteger los 9 mil metros cuadrados de pasto sintético. Se trata, dijo Camargo, de ofrecer un evento de calidad pero protegiendo los espacios públicos. Vamos a poner una capa de alfombra en lo que es en todo lo que es el pasto. Entonces ahí son otros 9 mil metros cuadrados que vamos a proteger. Digo, la idea es hacer un evento familiar, es un evento que vengan, que se diviertan. Es un evento especialmente para los secatenses pero van a venir ahora sí que estamos esperando turistas de todo el estado, vienen también de Estados Unidos, pero sobre todo queremos dar ese enfoque de que vengan, que se diviertan. Es un evento completamente familiar, que pasen un bonito rato pero sobre todo es bien importante el cuidado de nuestras instalaciones. Por eso estamos trabajando arduamente. Informó que al menos tres espacios han sido habilitados como estacionamientos. Estos están ubicados junto al campo deportivo Rubén Acosta, otro más en el estacionamiento del estadio Manuel Ceseña, así como en los alrededores del parque Adolfo López Mateos. Añadió que se tiene previsto que a las 5.30 de la tarde de este día se realice la inauguración y los grupos comenzarían a tocar a las 6.15 de la tarde, mientras que el evento estelar se tiene contemplado que inicie a las 10 de la noche, indicando que los horarios durante los tres días será de 5 de la tarde a la medianoche. El miércoles 12 tenemos la inauguración en el escenario a las 5.30 y a las 6.15 empieza lo que es el primer grupo. Tenemos la participación de Café Tacuba oficial el miércoles 12 a las 10 de la noche. Para el día jueves las actividades en el escenario primero empieza una actividad por parte de IMAGT, de 6 a 7, de 7 en adelante. Pues ahora sí que vienen todos los artistas a las 10 de la noche tenemos la presentación de Genelli, la patrona oficial imitadora de Jenny Rivera. Para el día viernes 14 nuevamente empezamos con una actividad artística por parte de IMAGT a las 6 de la tarde y a las 7 empieza lo que es todo el repertorio. Para California Medios con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.